suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la rueda de prensa que ha dado hoy Pep Guardiola previa al partido de mañana de la Supercopa de Europa del Manchester City contra el Sevilla y sobre todo de la lesión de Kevin De Bruyne que es muy grave y es un tema que afecta al Barcelona porque ya es prácticamente imposible el fichaje de Bernardo Silva vamos a por ello perdonad la arrogancia siempre dicen que mis equipos son favoritos así empezó Pep Guardiola la rueda de prensa el técnico del Manchester City habla en la previa de la Supercopa sobre el Sevilla Navas y hasta de Sergio Ramos De Bruyne está roto Pep Guardiola entrenador del Manchester City valoró la previa de la Supercopa de Europa que este miércoles disputa ante el Sevilla el técnico catalán comenzó revelando que Kevin De Bruyne estará probablemente de baja varios meses y como hemos dicho este asunto pues afecta muchísimo al Barcelona porque ya es prácticamente imposible que el Manchester City deje salir a Bernardo Silva Kevin De Bruyne estará unos meses fuera y tenemos que decidir en los próximos días si se opera o no si se opera serán tres o cuatro meses de baja perderle tanto tiempo es muy duro para nosotros tiene una calidad especial como sabemos todos tendremos que buscar reemplazos con diferentes cualidades porque las suyas son únicas seguro que encontraremos la solución porque tenemos un gran equipo un refuerzo hablaré con Biggerstein y veremos las posibilidades pues ya os puedo adelantar que el refuerzo va a ser Bernardo Silva o sea que van a apostar con toda seguridad por Bernardo Silva en su línea habitual Pep no se guardó elogios hacia el Sevilla no es fácil estar aquí hay que ganar la Champions y el Sevilla la Europa League quizá para Sevilla es más fácil porque ya ha conseguido varias ellos tienen gol que les hace diferentes creo que después de que perdieran el fin de semana son más peligrosos aún estamos muy felices de jugar este partido y habló a Navas de Jesús que más puede decir tomamos la decisión de no renovarle porque teníamos muchos jugadores veteranos y había que refrescar el equipo pero es un jugador increíble y sé lo comprometido que está con el Sevilla es capitán de su club Guardiola fue cuestionado por la posibilidad de que Sergio Ramos vuelva a Nervión es una pregunta difícil de responder Sergio ha sido extraordinario su carrera habla por sí misma volver a tu casa es un buen final pero no tengo ni idea de cómo está la situación y volvió a hablar de Kevin De Bruyne es una putada lo de De Bruyne es un jugador muy importante para nosotros es lo que hay en mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Conto el Conto Riga ahora te dan 4 días y al final mira cuántos cruzados te hacen ir a Asia Estados Unidos partidos fortísimos derbys partidos grandes la gente cae y sigue cayendo y seguirá cayendo porque el show must go on y si no está Courtois ya habrá otro y si no está Militao pues otro o Kevin De Bruyne pues ya habrá otro porque acabas la Champions y se van dos semanas con las selecciones y luego el año próximo el Mundial de Clubs en Estados Unidos con 37 equipos es demasiado adaptarse tirar entrenar muy poco y edadilla los partidos esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planteen y que digan no jugamos y encima ahora metiendo más minutos 110-112 minutos buscan la cantidad y no la calidad grande Pep así se habla Pep Guardiola no quiere oír hablar de favoritismo es muy temprano para saber cómo están los equipos y decir quién es el favorito decir quién es favorito o no perdonad la arrogancia pero casi siempre nos dicen que somos favoritos desde que soy entrenador el ser favorito no te da un 2-0 a los 5 minutos el Sevilla tiene una conexión especial en las finales en Old Trafford parecía que iban a meterle 4 pero empató y luego les metió 3 en Sevilla en la final aguantó y aguantó y le ganó a la Roma de Maurinho el mejor entrenador del mundo y un señor dentro y fuera de los campos pues bien hoy se ha hecho oficial el fichaje de Neymar por Anidal Saudi el crack brasileño firma para las dos siguientes temporadas con un contrato récord en la historia del fútbol coste del traspaso el PSG va a recibir una cifra que rondaría los 90 millones de euros más variables que seguramente llegarían a 120 millones de euros ahora vamos con las cosas curiosas de los variables del contrato que le hizo a Lidl a Neymar el extremo brasileño contará con una casa de dimensiones gigantescas coste todo el coste lo va a asumir a Lidl es decir Neymar no va a pagar nada de su nueva mansión de Arabia salario anual del crack brasileño ojo al salario va a cobrar 150 millones de dólares por temporada seguramente con los variables van a llegar a los 200 millones de dólares por temporada incentivos por victorias por cada encuentro que la Lidl gane con el brasileño Neymar va a cobrar 80 mil dólares es decir cada partido que juega Neymar con la Lidl y lo gana sea de liga sea de competición asiática lo que sea pues va a ganar 80 mil dólares por encuentro ahora viene lo bueno el club es decir Alilal ha puesto a su disposición un avión privado para su día a día en el país es decir si Neymar quiere coger el avión y vaya a otra ciudad de Arabia pues el club le paga el avión le paga la gasolina le paga todo otra cosa importante del contrato de Neymar el crack brasileño va a llegar a cobrar en dos años 400 millones de dólares gracias a variables y acuerdos comerciales es decir que no le van a cobrar los derechos de imagen como hace Real Madrid el PSG entre otros otra ventaja que va a tener Neymar en ese país Neymar podrá vivir con su pareja pese a no estar casados como sabemos por la ley de la religión musulmana pues para vivir con tu pareja en ese país pues tienes que estar casado pues en este caso Neymar aunque no está casado le van a permitir vivir con su pareja bajo el mismo techo y ahora viene el verdadero bombazo en mi opinión de todo esto que va a tener Neymar en Arabia por cada publicación en redes sociales del crack brasileño por ejemplo en su Instagram promocionando el país es decir Arabia por cada foto que postea es que de verdad es que esto es flipante va a cobrar medio millón de dólares por cada foto promocionando el país y llamar a Neymar fracasado con todo esto un jugador que en el 2006 estaba viviendo una chabola y ahora es uno de los deportistas más ricos del mundo pues ya me gustaría a mí ser un fracasado como él y no solamente yo sino millones de seres humanos en todo el mundo otra cosa Cristiano Ronaldo es un héroe y un valiente por ir a jugar a Arabia y Neymar es un pesetero y es un fracasado mira como se nota el doble rasero o sea que Cristiano Ronaldo se fue a jugar gratis no se fue por dinero solamente Neymar ¿no? total como un buen culé que soy me alegro muchísimo por Neymar por todo lo que ha dado al club económica y deportivamente esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos